El 7 de diciembre de 2023, Paola Yasmín Ocampo Alcázar, intendente de una escuela de educación primaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, salió de su casa alrededor de las 7.30 de la mañana y nunca volvió. Seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta escuela primaria que está ubicada en la quinta norte de Tuxtla Gutiérrez, donde lamentablemente la conmoción de nuevo con la inseguridad se vuelve a ser presente. Me siento destrozada, mi corazón me duele, no me siento bien. Emilia llora la muerte de su hija afuera de la escuela primaria David Gómez, donde laboró por casi una década y donde fue encontrada muerta dentro de una cisterna. Hoy la recuerda con mayor sentimiento. Es un día especial. Estaría cumpliendo. 37 años. Es un día muy especial para nosotros y para mis hijas. Porque nosotros celebrábamos su cumpleaños de mi hija en la casa. Con una cenita, con un pastelito. Estamos todos mis hijas. Y ahora no, bueno, tengo que estar aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no hay justicia? No cuida a las niñas. ¿Por qué en una pinche escuela que haya muerto mi hija, que la haya matado en esta escuela? Porque si era buena. Fue una buena persona. En señal de protesta, la mujer se manifestó frente a la escuela junto a un grupo de personas. Colocaron cruces y un ataúd. Hoy tuviera 37 años un día. Pero no lo dejaron vivir. No dejaron disfrutar su vida. Me acabaron mi hija. Me lo acabaron. A mí también. Porque no es posible. A decir de Emilia, su hija gozaba de una buena relación laboral. Sin embargo, asegura que después del hecho, no tuvo contacto con los compañeros de trabajo de Paola. Mire, con los maestros no he hablado nada. Nada. Ni siquiera se han arrimado a preguntarme. Así están las cosas con los maestros. El que nada debe, nada teme. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.